Buenas noches, soy su querido Robotman Bot. Ahora nos toca revisar la última versión anime de los Transformers originales, Victory, por lejos, el peor y más insentido Transformer que he visto. No me peguen. Bueno, peguenme nomás, para eso están los comentarios. Daría mis razones inmediatamente de por qué me parece una aberración, pero mejor las diré en el transcurso de este resumen genérico. Así que empecemos de una vez, con el peor Medabot. Todo empieza épicamente cuando Sanras, el malvado principal de esta serie, llega a la Tierra con una colosal ciudad espacial. Tan enorme estructura consumía más energía que estufa eléctrica. Por lo cual la energía de la Tierra se volvió en un delicioso bocado. Obviamente los Transformers, liderados por Optimus Prime, repelen su ataque, dejando a la épica ciudad voladora en una chatarra inservible. Obligando a Sanras y a sus secuaces a levantar una base en la luna. Reagrupándose para lanzar un contraataque a la Tierra, para poner en funcionamiento su épica ciudad flotante nuevamente. Mientras que Optimus y otros Autobots, intentarán contener a Sanras en el espacio. Por otro lado, un nuevo grupo de Transformers, Autobots de menor importancia, cuidarán de la Tierra. Al mando de este grupito, estará Star Saber, el nuevo Optimus protagonista de la serie. Ahora estarán pensando, ¿Cómo esta épicamente genial premisa puede desembocar en una serie no tan épica? Pues continuemos. El grupo B de los Transformers tenía su cuidado a Marcos, el típico humano amigo de los Transformers. Aunque por lejos, este es el más inútil de todos, casi nunca hace nada. Solo está para gritar el nombre del protagonista, y pedir ayuda, y enamorarse de su interés amoroso. Uuuuh, Mila. Otra que no hace nada. De hecho, estos son los únicos dos humanos importantes que aparecen durante toda la serie. Ya que los demás, un grupo de científicos que ayudaba a los Autobots, pereció por culpa de los malvados Decepticons. Entre estos científicos, estaban los padres de Marcos, y por eso está el cuidado de los robots del grupo B. Luego de unos años viviendo en la base espacial, el equipo B y Marcos deciden volver a la Tierra, para que Marcos vaya a la escuela, porque hace mucho que no va, ni eso es capaz de hacer el vago. Más encima solo trae destrucción a sus amigos, ya que los Decepticons atacan a la escuela, a misilazos, chajaja. Por lejos, estos son los Decepticons más cochinamente sin honor, que he visto en todas las series de Transformers. Bueno, pero no todo es malo, porque aquí es donde se conocen, Marcos y Nila, uuuh, formando una linda pareja. Y bueno, esto es lo único interesante que pasa durante los primeros 17 episodios, los cuales se traducen en, los Decepticons quieren energía, Star Saver y los demás, los detienen con música de fondo incluida. Transformarse. Ustedes estarán diciendo, pero si es lo mismo que pasa en todas las series de Transformers, pues hasta cierto punto sí, pero en las demás adaptaciones, la mitad de esos episodios aportaban algo a la trama, y la otra mitad, si bien no aportaba, lo hacía con gracia. El megacomputador que nos dio la vida. ¿A él debemos reclamarle? Silencio, no seas payaso. De hecho, no lo digo yo, puedo demostrar fehacientemente, que los mismos productores se dieron cuenta, que su público objetivo, se estaba quedando dormido, porque utilizaron la misma carta trampa, que la serie anterior de Master Force, cuando todo se ponía bien, ZZZ, girar el foco de atención, a Optimus Prime. Aunque a diferencia de Master Force, este no se volvería en el completo protagonista, pero casi casi, transformándose en una figura indispensable, para que avance la trama, y darle power ups, locos a Star Saber. ¿Les recuerdo? ¿Nuestro protagonista? El equipo B se reúne con el equipo A, en el planeta hogar de los Transformers ahora, donde están rodeados de alta tecnología, que por alguna razón, no la comparten con la tierra, emulando a su viejo y querido, Cybertron. Aquí conocemos una historia de amor, entre dos robots, Clipper y Fixit, este último siendo el Bomberbee de esta serie, el pequeño robot, mejor amigo del humano, aunque Fixit es bastante inútil, ¿cuál de los dos es más inútil? No tengo idea, pero no importa, porque la pareja es bonita, y además hay un robot con bigote, llegó el bigote, lo más importante de todo, es que la trama por fin avanza, ya que Autobots y Decepticons, tendrán una batalla campal, que cambiará las cosas para siempre, saliendo de esta aburrición, que es la serie. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué no he presentado a los villanos secuaces de Sunrise? Bueno, porque son una miércoles, son dinosaurios, pero no los grandiosos Dinobots, o los épicos Predacon de Guerra de Bestias, sino que hay literales dinosaurios, que pueden flotar en el espacio, y se convierten en el robot, pero si miren, hay uno hasta que tiene un Yoshi, aunque si fuese solo por eso, no sería tan malo, pero es que estos malvados se intimidan menos que Yamcha, hasta Megatron con su comedia, imponía más respeto, ¡Silencio no seas payaso! Siempre pierden de manera ridícula, son como el equipo Rocket, pero sin su carisma. Los escritores se dieron cuenta, que los villanos eran una completa basura, por lo cual decidieron darle un power up, digno de los Power Rangers, los Yochis van a visitar a su amigo Pterodáctilo, a la cárcel Transformers, así es, existe una cárcel intergaláctica, en donde los Transformers pagan sus crímenes cometidos, en la Vía Láctea, el plan maestro de estos eternos perdedores, es rescatar al pajarraco, ya que es la última pieza del Lego, que le falta para formar su Megazord, porque 5 perdedores sumados, forman un ganador, Leo Kaiser, que nace pero miércoles a Star Saber, por suerte Optimus lo salva con tremendo suplex, aunque igual perdieron como siempre, esta vez nuestros héroes, temen que la próxima vez no tendrán tanta suerte, de pasar de ser una burla a algo intimidante, más o menos intimidante, pues es un avance, aunque la serie se volvería a poner repetitiva, en donde ahora cada capítulo final, era una pelea entre Star Saber y Kaiser Leo, donde este último está siempre a punto de ganar, pero Star Saber gana por el poder de la amistad, u Optimus, o el guión, con Leo Kaiser prometiendo que se vengará cada vez, aunque bueno, al menos aquí tenemos a un Transformer ingesado, pero si no tienen huesos, les otorgo dos puntos de gracia, bueno la serie se da cuenta que se está poniendo un poco repetitiva, así que después de tantos episodios con Kaiser perdiendo, es reemplazado por el poderosísimo jefe final, Sunrass, que también perdería en varios episodios, pero llegaría el día en que eso cambiaría en el futuro, antes de comenzar con esta batalla, sin retorno, Optimus le dice a Star Saber, que él será el jefe de aquí en adelante, ya que se lo ha ganado por defender a la tierra, uff, ya sabemos por dónde va todo esto, no va a terminar nada bien, como se esperaba, los Autobots humillan a los miserables dinosaurios, sin embargo por fin aparece el único que impone respeto, el jefazo Sunrass, quien deja todo molido a Star Saber, y deja al borde de la chatarrería, al buen Optimus, uff, por fin se puso buena, esta mierda, esto deja a nuestro pobre Optimus totalmente inmóvil, al borde de que su chispa lo abandone, y vaya hacia la matriz, los que vieron la generación pasada y guerra de bestias, entenderán, por suerte la tecnología ha avanzado tanto, que ya es posible el traspaso del cerebro, de un cuerpo a otro, o en este caso más bien el disco duro, lo cual es bastante más fácil, por fin el inútil hace algo, diciéndole a Optimus, que no haga el traspaso, porque si no será un robot totalmente diferente, y él no quiere que eso pase, a ver querubín, y mmm tontín, hay dos opciones, que Optimus traspase su disco duro, o se apague para siempre, ¿cómo no vas a elegir la primera opción? además si Optimus se va de la serie, caería en decadencia nuevamente, y aún faltan como 20 episodios, así que cállate, y deja que los doctores trabajen, es así como la chispa de Optimus, es trasladada a su nuevo recipiente, el Transformer Victory Leo, ahhh, por fin sabemos de dónde viene el nombre de la serie, Victory, y Leo viene de porque, en su forma de auto, es un literal león, de metal, ¿qué tendrá que ver con los autobots? no sé, ¿a quién le importa? si Optimus podía ser un mono, y era épico, ¿por qué no un león? pero a diferencia de Optimus Primitivo, este león no tiene sabiduría, ni cerebro, ya que le falla el Windows, y se comporta de manera salvaje, atacando a todo, a quien se le cruce por el camino, ya que no se adapta a su nuevo cuerpo, debido a que no ha recuperado, todos sus recuerdos, sin embargo no hay que temer, no hay nada que el poder de la amistad, no pueda resolver, es así que cuando sus amigos, están en peligro, el noble león, no dudará, en rescatarlos, es así como después, de varios momentos emocionales, Goku deja de ser un Osaru, para transformarse, en el Super Saiyan 4, bueno lo mismo, pero con Optimus Prime, y Marcos como Pan, por fin hizo algo, de hecho de aquí, mejoraría un poco su personaje, ya que Marcos, es capaz de construir, su propio vehículo Transformer, el cual le pone el nombre de Mila, para intentar conquistarla, será un inútil, pero es un galanazo, luego de la recuperación total, de Optimus, como Cyber Leo, llega a los Power Up locos, pudiéndose fusionar, con Star Cyber, formando a Cyber Leo, quien les recuerdo, que es nuestro protagonista, aunque no se note mucho, en la serie, Los villanos, han sido humillados, tantas veces, que deciden, volverse perversos, nuevamente, amenazando, que si los humanos, no les entregan, todas las fuentes de energía, volarán todas las ciudades, con artefactos radiactivos, se han convertido, en los Shinigami, los destructores, de mundos, lo vuelvo a repetir, estos serán, los peores villanos, de los Transformers, pero al mismo tiempo, son los más despiadados, podemos ver, que la serie, empieza a caer, lentamente, en decadencia, cuando dentro, de sus últimos, 7 episodios, empiezan a meter, relleno, y del malo, cuando Marcos, obtiene un capítulo, para él solito, donde salvará, la escuela, de la bandilla, de perdedores villanos, pero a nadie, le importa Marcos, así que me salto, su aventura, en lo que si me voy a detener, es en lo que sucede, al final, cuando llega Star Saber, a salvar el día, y todos los robots, subordinados, se le pegan a las patas, a Star Saber, para que le perdone, a uno de sus amigos, es así como Star Saber, empieza a tenerles, penita, con pasión, a los robots enemigos, ya que ellos, también sufren, ya empezamos, con los perdones, o tal vez, solo les tenga pena, porque puro, andan perdiendo, y aunque los deje ir, no significa, ningún peligro real, como sea el caso, el perdón, es los perdona, y los deja escapar, una sabia decisión, o una estupidez, pues eso lo veremos, más adelante, Optimus, los habrá perdonado, pero Sunrise, ya está harto, de tanta mediocridad, y les restriegan el hocico, lo que veníamos diciendo, hace rato, ¿cuánto tiempo, tendré que esperar, para triunfar, estoy harto de esto? Sí, señor, tiene razón, siempre dices lo mismo, inútil, ah, tan solo, si los escritores, pusieran algo de trama, en mis derrotas, o algo de gracia, la serie, volvería a ganar, unos puntitos de gracia, cuando descubrimos, que Marcos, es un Edgy, de internet, hay tanta paz, que me aburro, no digas eso, ojalá siempre hubiera, tanta paz, como hoy, estoy de acuerdo, también me gusta la paz, a la paz, que asco, yo quiero hemoglobina, corriendo por mis manos, llegamos al episodio, número 35, y solo quedan, tres capítulos, para que termine una serie, donde la trama, es casi nula, entonces los guionistas, pensaron en una desesperada idea, para sorprender a los espectadores, con algo completamente, impredecible, para intentar cubrir, que no tienen idea, de lo que están haciendo, es así como los Decepticons, confeccionan su plan, más loco hasta ahora, para darle energía, a la ciudad flotante, de Sunrush, ir directo a la mismísima Atlántida, para gracias, a una fineza en ingeniería, colocarían diversos artefactos, explosivos, en distintas partes de la Atlántida, ocasionando que esta suba, o flote, con ese poder destructivo, podrían desintegrar, la base de los Autobots, a kilómetros de distancia, pero bueno, son monos, los escritores, ya están haciendo, el suficiente esfuerzo, en crearse un arco, medio decente, y más o menos les sale, ya que la ola generada, por la reflotación, de la Atlántida, causa tremendo tsunami, destruyendo una ciudad entera, no me cansaré de repetirlo, serán unos villanos inútiles, pero cada vez, se ponen más siniestros, es un monstruo, el lado bueno, es que gracias, a toda la energía, que se robaron de la Atlántida, por fin tienen, el combustible necesario, para reactivar, la épica ciudad espacial, de San Ross, el primer ataque desquiciado, de la nave, es una lluvia de meteoritos, que empieza a destruir, absolutamente toda la tierra, miles de humanos, dicen adiós, creo que eso no es, como muy para pequeñines, se puso Seinen, de golpe, por fin pasa algo bueno, en esta serie de miércoles, pero miren, le llegó un meteorito, hasta la vila, ¿pero qué? ¿igual a estas alturas, ya les da lo mismo, que los sancione el consejo de televisión? Total ya están, canceladísimos, aunque no se preocupen, la muchacha sigue viva, no me pregunten cómo, solo disfrutemos, que la telenovela sigue viva, y para que viva siga, Victor y Leo, y Star Saber, van a detener, a la fortaleza de San Ross, al mismísimo espacio, donde son aniquilados, por uno de sus rayitos, intergalácticos, para más adelante, tirarles la luna, de Majora's Mask, en todo el hocico, de la tierra, pero ya paren, con tanta maldad, igual nuestros dos héroes, se le ingeniarían, para entrar a la nave, gracias a Marcos, que por fin, hizo algo en esta serie, permitiéndole al equipo, romperle la mandarina en gajos, a San Ross, sin embargo, este picadísimo, dice que si yo pierdo, hundo a todos conmigo, decidiendo estrellar, su épica fortaleza intergaláctica, en la tierra, para destruirla por completo, la única opción que queda, es que ambos, Victor y Leo, y Star Saber, se unan, en un ataque final, para destruir la fortaleza, desde adentro, sin embargo, aquello significaría, que ninguno de los dos, podría volver a casa, con vida, pero a ellos, no les importa, porque son unos héroes, y porque de todas maneras, no tendrían donde volver, si no llevan a cabo, su valiente plan, así es como, dos diminutos robots, destruyen ellos solitos, una ciudad completa, nuevamente, tenemos problemas, con las escalas de poder, y los guionazos, de la Atlántida, porque si tenían ese poder, hace tiempo, pudieron haber destruido, la ciudad de Sunrise, cuando no tenía energía, de hecho, hubiese sido más fácil, pero bueno, no le voy a pedir más, a la historia, los muchachos, salvan el día, y la ciudad, se convierte, en una estrella incandescente, la cual nuestros héroes, pueden observar, desde la tierra, indicando la victoria, de los Autobots, y el fin heroico, de sus líderes, Victor y Leo, y Star Saber, claro, esto no podía terminar, así no más, tenían que darle, algo de protagonismo, al casi inútil, personaje de Marcos, por lo que le dice, a su poderosísimo amor, sobrevive meteoritos, la frase más romántica, que un muchacho, le puede dedicar, a una muchacha, en realidad, lo hice todo, gracias a ti, gracias a mí, en serio, bueno, en realidad no, pero me ayudaste, pero que frase, más de miércoles, yo no le haría enojar, o sea, puede tanquear, meteoritos, lo peor de todo, es que la frase funcionó, ya que al final del episodio, nos muestran escenas, donde vemos, los destinos, de todos los personajes, como los Autobots, siendo ascendidos, y como se afianza el amor, entre los dos, únicos humanos, de la serie, y por lejos, los más inútiles, de toda la franquicia, de Transformers, en los últimos segundos, del episodio, podemos ver, tanto a Victor y Leo, como a Star Saber, surcando el espacio, en un final abierto, habrán ambos, perecido, en el cumplimiento del deber, o la explosión, fue tan fuerte, que los mandó volando, fuera de la galaxia, y ya no pueden volver, pues eso nunca lo sabremos, porque esta serie, aquí se acaba, bueno, de hecho, si lo sabemos, porque cuando estaba a punto, de terminar este video, descubrí, que existe un Nova, llamado, Transformers Zone, el cual nos cuenta, la historia, de nuevos humanos, siendo atacados, por los desépticos, pero a diferencia, de los inútiles, de la serie anterior, estos son, re épicos, con armaduras similares, a los de los caballeros, de la mesa redonda, nueve épicos generales, bajo el mando, de una misteriosa, criatura cósmica, Beyond Jigger, juntos destruirán planetas, como si de gajos de uva, se trataran, por suerte, estarían para detenerlos, un nuevo equipo, de Transformers, el cual rescataría, a Star Saber, y Victor y Leo, desde las profundidades, del espacio, convirtiendo a Star Saber, en emperador, en un rey, comenzando así, una nueva saga, de Transformers, inspirado, en la edad media, con reyes, reinos, y caballeros, tu 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 tu, no puedo, esperar, a ver más episodios, pero que, solo tiene un miserable, y cochino capítulo, este episodio, fue mucho mejor, y épico, que la serie anterior, entera, y solo tiene uno, mejores villanos, un mejor escenario, Autobots épicos, Star Saber Rey, y sobre todo, mejores villanos, no entiendo nada, porque no hay más episodios, pero miren, el lado positivo, igual tuvo momentos épicos, además de que por fin, los tenemos todos, todos los Transformers, de primera generación, tanto los occidentales, como orientales, pero no se preocupen, aún quedan más Transformers, que ver, así que si eres fan, de esta franquicia, puedes dejarme en comentarios, que otras series, de estos robots, te gustaría ver, aún quedan un montón, incluyendo a Dimes, que continúan la historia, de Guerra de Bestias, o Beast Machines, porque si les ha gustado, este video, me encantaría, que me dejasen un me gusta, y se suscriban, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,